Vaya película que vamos a hacer. Va a ser una gran película. Va a ser una película de mierda. ¿Cómo huele? ¿Bien? Huele que mata. Sí, huele que mata. Huele fatal. Fatal. ¿Has comido mierda alguna vez, Walid? Nunca antes hemos hecho una manifestación con el fin de herir a los soldados. Pero es necesario que hagamos algo para que les cueste acercarse a los niños, algo que les espante. Tengo suerte de que no me ha explotado encima. Vaya accidente laboral. Mohamed considera que los globos rellenos de excrementos son la perfecta respuesta química al gas lacrimógeno utilizado por el ejército. Los soldados están en el pueblo esperando a los manifestantes. Abajo, abajo con el muro. Abajo, abajo con el muro. Abajo, abajo con el muro. A todos los manifestantes. La alambrada de espino y los carteles marcan la línea roja. El grito, todos al suelo. ¡Tumbaos todos! ¡Tumbaos! 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 ¡ Salah al-Din, campeón entre los guerreros Nuestros lazos con Bilín son cada vez más estrechos y constituyen el movimiento de resistencia a la construcción del muro La perseverancia de sus residentes, su creatividad y su trabajo conjunto con ciudadanos israelíes ha atraído a los medios de comunicación locales e internacionales Historias sobre la lucha salen en los periódicos y televisiones más importantes del mundo ¿Sabía usted que sus soldados han atacado a su propia gente? Es posible ¿Es posible? Yo lo estoy afirmando Incluso la televisión estatal israelí cubre la lucha del pueblo dejando al descubierto las razones de índole económica que se ocultan tras las decisiones de por dónde ha de discurrir el muro Antes de los conflictos sobre el muro nadie había oído hablar del pequeño pueblo de Bilín, en Cisjordania en el distrito de Benjamin, con una sola calle principal una mezquita y una tienda donde se vende falafel por dos seques pero sus vecinos son en su mayor parte ciudadanos moderados que apoyan a las autoridades palestinas y no a Hamas Hoy los habitantes de Bilín se han convertido en un símbolo Informo tanto al comandante como a todos sus soldados de que tienen cinco minutos para abandonar la zona Están ustedes en territorio palestino liberado no les queda otra opción que marcharse Los agricultores de Bilín poseían 4.000 dunas unas 400 hectáreas antes de la guerra de 1967 El muro atraviesa las tierras que pertenecían al pueblo y allí se está planificando la construcción de nuevos edificios de Modín Elite Si la verdadera intención del Estado hubiese sido crear una barrera de seguridad para proteger a los residentes de Modín Elite lo hubiesen hecho sobre la frontera ya existente Con esto lo que pretenden es hacerse con el control de la tierra para una futura expansión de los asentamientos como aquí se puede apreciar Hoy día este muro no protege a la gente que vive en esa zona sino a los que vivirán ahí algún día Hay personas que han invertido su dinero en estos nuevos asentamientos por ejemplo unos canadienses compraron propiedades muy caras compraron el terreno con planes que ya existían En pocas palabras el muro no fue construido para ofrecer una mayor seguridad sino por intereses inmobiliarios No Los intereses inmobiliarios coinciden con la necesidad de ofrecer seguridad a las personas que van a vivir ahí El ejército llega a la determinación de poner fin a las manifestaciones imponen toque de queda y bloquean todos los caminos de acceso para los israelíes Hicimos todo lo posible para sortear el bloqueo y finalmente logramos llegar hasta el pueblo Dios es grande Toque de queda Toque de queda Hoy no seremos compasivos con nadie Solo estamos... Que se marchen todos los forasteros si no las cosas se van a poner feas ¿Qué problema hay con que nos manifestemos? ¿Qué pretendéis? ¿Matar a alguien? Si queréis manifestaros lo tenéis que hacer sin forasteros ¿Por qué? Porque ya estamos harto ¿Por qué me coges del cuello? Cállate No me toques ¿Quién crees que eres? Vigiladle Lo único que hacéis al entrar en las casas es la guerra ¿Os creéis ser hombres de verdad? Id al Líbano o a Hezbollah ¿Qué hacéis aquí atacando a los niños? Estéis rompiendo el toque de queda Entrad todos adentro La prensa fuera de aquí Si os veo otra vez No sé lo que os haré No sé lo que os haré ¿Qué? ¿Quieres matarme? ¿Me quieres matar? Mátame ahora mismo Aquí mismo No disparéis No disparéis ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Para! 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 ¡Para el camión! ¡Para! ¡Estáis locos! ¡Todos! ¿Y tú te llamas comandante? Eres una vergüenza ¡Fuera de aquí! ¡Escargaos! ¡Soldados fuera! ¡Fuera! Los habitantes del pueblo y los activistas consiguen romper el toque de queda y se disponen a marchar hacia el muro Vamos a seguir manifestándonos las veces que hagan falta Otro intento de los soldados para dispersar a los manifestantes se convierte en una especie de partido de fútbol completamente surrealista ¡Cálmate! ¡Cálmate! No me he resistido a ninguna detención ¡Sois unos locos! ¿He lanzado alguna piedra o algo así? ¿Veis a alguien lanzando piedras? ¿A él? ¿Entonces por qué? ¿Por qué entráis en mi casa? ¿Por qué la mía? Me dices que me lo lleve a casa Primero queréis matarlo Y ahora le tenéis lástima Dios me libre ¿Quién lo diría? ¿Qué os importa? Habéis hecho una matanza Habéis disparado a mi hijo que solo tiene 19 años Lo siento Y ahora pretendéis asesinar a esta pequeña criatura Dios me libre Entonces, ¿por qué lo hacéis? Volved a vuestras casas Volved con vuestras familias Con vuestros hijos Saji ¿Qué te hace tanta gracia? ¿Te divierte esto? Te ruego que vuelvas a tu casa Si no tendré que arrestarte ¿Qué pasa? ¿Es difícil reconocer la verdad? Vete, por favor Y a tus soldados que dejen de lanzar gas dentro de mi casa Vete a casa Sí, ahora me iré Y di a tus hijos que no tiran piedras Casi no me quedan hijos Este es el que me queda y el que habéis herido Son ya los únicos que tengo Hasta luego Hasta nunca No quiero volver a veros Vete a casa Ha pasado un año desde que llegué a Abilín La construcción del muro está a punto de finalizar Me aterrorizo a pensar que en poco tiempo No podremos encontrarnos más con esta gente La propaganda oficial del gobierno Insiste en que la barrera de separación Es por motivos de seguridad Lo cual resulta más cínico que nunca Prefiero la definición de los palestinos Es la valla de la exclusión racista Es el muro del apartheid Dios es grande Que la prosperidad nos llegue pronto Que la prosperidad nos llegue pronto Dios es grande Antes de que el muro quede definitivamente cerrado Los habitantes del pueblo convocan una última manifestación en la tierra Que les pertenece Y que ha quedado al otro lado Frente a las casas de los colonos Construidas en contra de la propia ley israelí Colocamos esta caravana en la tierra que nos pertenece La que quieren arrebatarnos para ampliar los asentamientos Estas tierras que están más allá de la valla Pertenecen al pueblo de Bilín Incluso esos terrenos sobre los que están construyendo Pertenecen a Bilín Nosotros cuando construimos Lo hacemos sobre nuestros terrenos Ellos construyen sobre terrenos